Momento de poder fortalecer los brazos. Vamos a ir haciendo. Levanto los brazos y los dejo caer, como si estaríamos volando. Este ejercicio que parece tan sencillo, es un ejercicio muy fuerte para poder tonificar hombros, brazos. Te vas a dar cuenta cómo se van fortaleciendo. Quiero que te fijes cómo está tu espalda, que tiene que estar recta, tus hombros abajo, una columna vertebral en su lugar, la coronilla hacia el cielo, inhalando y exhalando. Suben primero los codos, luego las muñecas, caen los codos, bajan las muñecas. Y suben y bajan, simulando un vuelo. Mientras más repeticiones hagas, vas a sentir cómo queman esos brazos, cómo queman esos hombros. Eso. Una excelente opción para poder tonificar esos bracitos. Y si te cansaste y la mente te dice, no, ya no puedo más, entonces vamos adelante y cambiamos. Eso. Inhalando. Las muñecas como que se tocan. Eso. Te vas a dar cuenta que llega un momento cuando estás entrenando que dices, no, ya no puedo más, hasta aquí llegué. Entonces tú lo que haces es mover un poquito, cambiar un poquito el ejercicio y te das cuenta de que sí puedes. Cambiamos. Siguiente opción. En esta postura vamos a levantar brazo derecho, pierna izquierda. Cuento un, dos, tres. Cambio. Un, dos, tres. Empuja el ombligo hacia la columna vertebral. La única forma de que logres tus objetivos es con un poquito de incomodidad, un poquito de sacrificio. Y disciplina, por supuesto. Como dicen, el que quiere puede, yo sé que tú puedes. Lo importante es que te decidas hacerlo. Si estiras tu brazo y tratas de llevar la mano hacia lo más lejos que puedas, igual que la punta del pie, el trabajo es otro. Así que quiero que trabajes con mucha conciencia y disfrutes este momento. Vamos, uno más a cada lado. No te postergues más. Vamos. Levanto un poquito las rodillas que estén separadas del piso y voy a hacer brazo derecho al hombro izquierdo. Acompañando con una profunda respiración, inhalo y exhalo. Exhalo solo por la nariz. Exhalo solo por la nariz. Eso. Vamos a hacer. Con este ejercicio trabajas tus hombros, tus brazos y tonificas tu abdomen. Además, te cuento que las piernas también entran en fuego. Vamos a cambiar. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y para elongar un poquito. Un perro que mira al suelo. Siguiente opción. Vamos a hacer. Perro que mira al suelo. Miro al frente y una planchita. Aguanto, 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 aguanto. Y arriba. Último, me regaló. Frente, planchita. Bueno, creo que hoy va a ser un día maravilloso. Todo depende de la energía que tú le pongas. Bueno, voy a darle una sil Region darf, de que notice manej venir cuando se���айse entre una creclatura. y fantástico que se muerta sobre todo el suelo.